Para el regreso a la escuela, los padres deben de estar seguros de que los niños tienen un físico y sus inmunizaciones al día. Si vienen de escuelas fuera de Florida o de cualquier escuela privada aquí en la Florida, deben de tener un físico hecho por un médico y sus inmunizaciones. Las inmunizaciones generalmente para niños de escuela elemental, si han estado yendo a su pediatra a las visitas de seguimiento, se les deben de haber estado dándole todas las vacunas que son necesarias. Para los que van a séptimo grado, se les debe dar un refuerzo de la vacuna del tétano. Yo sugeriría para los que se gradúan y van para la universidad, si van a estar durmiendo en el dormitorio de la universidad, que tengan la vacuna de la meningitis. Para estudiantes que son de la Florida, de escuelas públicas, el físico no es necesario porque lo más seguro se hizo al principio y se puede transferir. Lo importante son las inmunizaciones.